Voy perdiendo el control La música me lleva a otra dimensión Siento que entro en calor El cuerpo ya me está pidiendo emoción Ya no va a tenerme nada Hoy bailamos hasta mañana Nadie va a decidir cómo debo vivir Me divierto y hago todo lo que veo Enloquezco me elevo y disfruto el viaje Siento como electricidad aquí Voy perdiendo la gravedad en mí Brichar mi alma feliz Por fin Los colores vuelan en el viento Algo que me mueve cuando escucho el ir Muchas estrellas llenando mi cuerpo Quiero enfogarse otro plano en el tiempo No paré saber Maraná con el ritmo que me atrapa Voy navegando, no sé si frutando, tal vez revitando No sé si frutando, tal vez revitando No sé si frutando, tal vez revitando Y no sé si frutando, tal vez revitando La realidad en mí Prichar Del mal feliz Perfim Perfim Me divierto ya de todo lo que no puedo hacer Enloquezco, me llevo y disfruto el viaje